Hola, soy Cristina Fernando Gil, soy licenciada en Ciencias del Mar y fundadora de la empresa Oceanográfica, Divulgación y Ciencias, que es una agencia de comunicación sobre la ciencia marina. Bueno, la costa de Gran Canaria la veo como un gran tesoro, que tiene muchísimas especies y muchísima riqueza, pero la veo con grandes impactos y es motivo de mi preocupación. Mi papel en la costa es enseñar las riquezas y mostrar las amenazas que tenemos, a ver si conseguimos minimizarlas y que todos cumplamos un papel más positivo en la costa. Más divulgación, más información rigurosa y concienciación. Me gustaría que la ciudadanía se involucrase muchísimo más en la costa y en su conservación. Sin duda, quizás, las guías de especies. Creo que han hecho una labor importante en que la gente se tome la paciencia y el detalle de ver las especies, de identificarlas, de observarlas y de apreciarlas. Entonces, ha llevado consigo una mayor concienciación y una parte activa a la sociedad para poder conservar la costa. Me gustaría resaltar la guía de biodiversidad marina de Canarias, que es la guía más actualizada que hay en el momento, que hay hasta el momento. Es una guía sobre las principales especies que tenemos en la costa y, bueno, es una muestra de nuestro trabajo. Podría decirse que es nuestra carta de presentación. Oceanográfica quiere orientar su rumbo hacia la participación ciudadana y hacia la concienciación. En este momento, el plástico, por ejemplo, es una de las principales alarmas y el cambio climático es otra. Y, bueno, hay mucho que hacer en ese campo, así como en custodia marina también, por ejemplo, que al final no dejan de ser todos involucrar a la sociedad en el tema de ciencia costera y marina. En Oceanográfica estamos haciendo un gran esfuerzo por servir de ejemplo apoyando la economía del bien común. Esto es que todas nuestras prácticas empresariales sigan unos criterios éticos, sociales y ambientales para que sirvan de valor a toda la sociedad y a todo el conjunto que nos rodea. Entonces, con este ejemplo, queremos invitar a más gente, tanto del GAP como de fuera, a que se sumen a este movimiento y que miremos en general por el bien de todos en lugar de por un bien individual. Y luego, pues esto, fomentar un poco el desarrollo sostenible tanto de la costa como del resto de actividades que creo que puede ser fundamental. Bueno, a mí el GAP me parece que tiene un papel fundamental. En el desarrollo de la costa, el aunar a todos los agentes que tenemos objetivos profesionales o de ocio en la costa es importantísimo. Es algo fundamental que tengamos comunicación directa, que estemos coordinados y que podamos unir fuerzas y saber en qué línea va cada uno. ¿Qué aporta Oceanográfica? Bueno, aparte de hacer de agente catalizador para poder unificarlos a los distintos agentes, aportamos quizás una parte de conocimiento o de traducir unos mensajes que la ciencia tiene para que sean entendibles por el resto de agentes, de manera que entre todos sepamos hablar un mismo lenguaje. Entonces, bueno, pues quizás podemos hacer de nexo de unión o de traductor de unas partes y otras. Gracias. Gracias.